La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, condena las criminales agresiones militares de Israel en contra del pueblo palestino, que han dejado al menos 48 civiles muertos, incluidos niños y más de 300 heridos, a causa de los ataques israelíes en la franja de Gaza y Jerusalén Oriental. La violencia desatada por las autoridades israelíes en pleno Ramadán y la amenaza de desalojos de familias palestinas en el este de la Ciudad Santa. El Alba TCP también condena y lamenta la muerte de civiles israelíes. El Alba TCP reafirma su apoyo a la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo de Palestina y pide a aquellos que perpetúan la ocupación a cesar en sus acciones, a respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Alianza exige el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas y ratifica que la única solución aceptable por la comunidad internacional es el establecimiento de los dos estados en las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como capital del Estado de Palestina. La Alianza expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de los ataques, condena esta nueva ola de violencia y, sustentada en su profunda vocación de paz, llama a la Organización de las Naciones Unidas a adoptar medidas urgentes para promover una solución pacífica, amplia, justa y duradera al conflicto.